Suelta neutral, va a sacar Tejera. Los líneas la verdad tendrían que ayudar a la arbitra en esta jugada. Ahí va Peñarol, la tiene la pelota Milans, sigue Milans. Minasco la pelota, el pase atrás, le queda Peñarol otra vez. Viene para Menoze, ataca Hernán. La pelota vino en medio para el cepillo, la perdió el cepillo. La perdió González, la va recuperando la pelota Barbosa. El pase más atrás para Brunelli, que la tira para Alfonso, que la tira para Gargano. Y más atrás para Brunelli. Brunelli más atrás aún, pero la queda a Formento. Va saliendo River del fondo, se equivocaron. Le queda a la pelota encima, Rodríguez, el pase al medio. González tiene el gol, cepillo, gol. ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, el cepillo, Franco González! Se equivocó River en el fondo. Les dije en el relato. Muy presionado River. Formento la tiró en medio, se resbaló solito y solo en defensa. Quedó jugado mal, el 5 Barbosa. La pelota le quedó servida a Sebastián Rodríguez. Le dio tiempo de pensar, respirar y tocarla rápidamente entre la salida de Formento. Y el cepillo González, con el arco a disposición, la mandó al fondo del arco. 30 minutos. Primer tiempo. Error, Garrafal, infantil, brusco, grosero. Y en la defensa del equipo de River, Peñarol 1, River 0. El cepillo González para encontrarle la llave a la cerradura de la puerta del partido, Leo. Gracias River, gracias River, debe decir Peñarol ahora. Se equivoca el fondo. Primero mal el portero Formento. Que en vez de reventar la pelota lejos de su área, intenta salir jugando. Está bueno salir jugando. Pero cuando te presionan, cuando estás prácticamente dentro del área chica, tenés que reventar la pelota y alejar el peligro de tu área. Salió jugando el portero Formento. Se la dio a Barbosa, que se resbaló y se cayó. La agarró el Seba Rodríguez. La tocó al medio. Y el cepillo, sin nadie por delante, simplemente acarició la pelota y la mató a guardar. Gana Peñarol 1 a 0 porque aprovecha el terrible error de River en un partido que hasta ahora no ha tenido nada. En realidad no ha tenido casi nada porque ya ha tenido algo. El gol. Y el gol sigue siendo lo más importante. Lo hizo Peñarol y gana 1 a 0. El 9 de Peñarol la manda al fondo del arco. Sin arquero y era solo empujarla. Mario Rizzo, Mario. La generosidad del Seba Rodríguez. Podría haberlo hecho él. Lo vio más libre aún al cepillo. Que no tuvo ningún inconveniente a convertir el primer tanto de Peñarol. Lo cierto que, gracias River, gracias. De gracia de Barbosa que se patina y deja el primero bandeja para el carbonero. Por el brasileño está ganando el Inter de Puerto Alegre 3 a 0 frente a Santos. El Santos de Soteldo. El venezolano que la rompió en las eliminatorias. La tiene a Valentín Rodríguez. Viene al centro Valentín. Y dale, dale, el cabezazo. Gol. 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 De Peñarol. Y dale, dale, los Peñaroles. Y dale, dale, el corazón. Gol. De Peñarol, Camilo Mayada. Hace un ratito atrás tenía dificultad para pisar y seguir en el campo de juega. Peñarol la hizo bien. El Seba Rodríguez habilitó a Valentín Rodríguez. Que hizo un centro perfecto a las espaldas de la defensa de Arcelera. Y apareció para cabecear solito y solo. Eligiendo donde colocar la pelota Camilo Mayada. Y nada que hacer para Formento. Peñarol pega duro y aprovecha. Ahora Peñarol dos. River cero. Leonardo Escudero. Ahora sí, primera jugada realmente colectiva. Muy bien y vanada por Peñarol que realiza una transición rápida. La pelota va a los pies del que sabe, del que puede hacer la diferencia. El Seba Rodríguez que hizo una pausa prácticamente minimésima de segundos para abrir la pelota a la izquierda. Y Valentín Rodríguez de primera colocar un centro medido a la cabeza de Mayada. Que entró a la carrera por el segundo palo para meter el frentazo y poner el 2 a 0. Ahora Peñarol saca una ventaja hasta hace instantes impensada. Pero como siempre decimos, a Mario le gusta decir así, que el gol es la única realidad del partido. Se equivocó River. Lo hizo Peñarol. Ahora Peñarol generó la mejor jugada en lo que va del partido y pone el segundo. Una distancia terrible en el marcador. Ataca Peñarol, pelotazo. Largo buscando Arezzo. Puede definir Arezzo. Ganó velocidad. Va. ¡El gol de Arezzo! ¡Formento! 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 ¡El arquero de River! Fue más rápido que Arezzo cuando Arezzo le ganaba en velocidad de la defensa del equipo de River. Peñarol estuvo cerca del tercero. Mario Rizzo. ¡Mario! Cerquita de concretar otro gol más para su palmarés. Veremos lo que sucede. Peñarol está para darle el cachetazo final. Perfecto el centro de Valentín. Más perfecto aún el cabezazo de Mayada. Porque vivimos tu pasión. Porque el sentimiento del fútbol está en tu radio. Otra manera de hacer radio. Otra manera de transmitir fútbol. Relatos Andrés Ecuice Núñez. Porque somos originales, auténticos, riverenses, como vos. El show del fútbol. Líder en audiencia deportiva. Saca de la cancha López. Para el ingreso de García es el cambio en River. Ataca Peñarol. La tiene Matías Arezzo. La pide la pelota de González. Sigue Matías Arezzo. Tirolar. ¡Corre! ¡Botó gol! ¡Gol! De Peñarol. De Peñarol. El remate de Arezzo de afuera del área. Formento volvía hacia atrás. Arezzo eligió rematar. La pelota le pegó en la parte exterior del Jor. En la pierna derecha al jugador de River. Y descolocó, descolocó al arquero Formento. Y la pelota al fondo del arco Matías Arezzo. De pierna derecha. De afuera del área. Levanta los brazos. La hinchada te saluda a Peñarol 3. River Play 0. 3 a 0 ahora Peñarol. Peñarol, el remate de Arezzo. Y la pelota rebotó en la defensa de River. Descolocando al arquero Formento. 3 a 0 Peñarol. No sé si es demasiado para lo que se ve en la cancha. Pero que Peñarol ha sido efectivo. Nadie lo puede negar. Leonardo Escudero Leo. Si el 2 a 0 parecía irremontable para River. El tercero obviamente lo coloca Peñarol directo. Peñarol a quedarse con los tres puntos y a afirmarse en la punta de clausura y en la punta del anual. Para Arezzo goleador absoluto del campeonato uruguayo. Cuando andás derecho pasan esas cosas. Le pegás al arco. A veces la embocás de una. A veces con un poco de fortuna como en esta. Con disparo bien dirigido. Potente. Que dan la cola del hombre de River. Así que con un poco de suerte Peñarol llega al tercero y gana bien. 3 a 0. Capaz que futbolísticamente hablando no es para tanto. Pero cuando tenés tres goles de diferencia contra un rival. Algo habrás hecho. Señoras y señores. Ahora Peñarol gana 3 a 0 frente a River. Mario Rizomario. Si como decía Leo. La falta de fútbol. Se la pone que tiene el arco abierto Peñarol. Entonces puede llegar cualquiera y meterla. Ya la metió mallada. El cepillo. Ahora Arezzo rebotando. Pero claro. Cuando se te abre el arco Andrés. Vos le decías. Ponés el traste y entra el gol. Así que en este caso. Peñarol la falta de fútbol. La suplanta. Y de muy buena manera. Con los goles. Que es lo principal.